Y pues nada, ahora les quiero presentar a nuestro primer invitado que es Bajit Masroul. Bajit nos va a hablar sobre Colibri, la herramienta open source para el aprendizaje digital sin internet. Es un querido amigo que pues lo conocemos desde las comunidades de Wikimedistas acá en Ecuador. Es un querido amigo de la organización, del OpenLab y de las comunidades también. Y bueno, él ahora se encuentra en Estados Unidos. Bienvenido Bajit, ¿cómo estás? Muchas gracias Francisco. Es un gusto poder compartir con OpenLab nuevamente. Es una gran oportunidad para hablar un poquito de una cosa que a mí me fascina, digamos, y que es parte de lo que yo quiero hacer como idea, que es promover la idea del conocimiento libre, accesible a todos. Y eso por supuesto es algo que yo vengo haciendo desde Wikimedistas de Ecuador, pero está tomando ahora otra forma y pensé que sería interesante de compartir en esta situación en que la humanidad se encuentra con una pandemia encima y con un abordaje un poco forzado, digamos, a las TICs, las tecnologías de la información y comunicación. Es inevitable Bajit, la cultura libre nos persigue, ¿no? De una manera u otra estamos haciendo algo. Sí, bueno, Colibrí es una herramienta de software libre que nos permite acceder a bibliotecas a recursos educativos abiertos, entre otras cosas que ya nos va a contar, pero primero yo les voy a contar acerca de Bajit. Él es cofundador de Wikimedistas de Ecuador, es promotor de la educación abierta, del Open Education, trabaja actualmente en la fundación Learning Equality, la cual desarrolla Colibrí, esta herramienta que les estamos comentando, utilizada en más de 200 países y territorios. Bienvenido, Bajit, el escenario es tuyo. Gracias nuevamente y entonces buenas tardes o buenos días o cuando les toque ver la grabación, es un gusto para mí poder compartir con todos. La presentación que voy a hacer se titula Colibrí, la herramienta open source para el aprendizaje digital sin internet y paso entonces a, digamos, rápidamente darle los puntos de contacto. Sé que mi nombre no siempre es muy intuitivo, así que lo tienen ahí deletreado en pantalla. En Twitter me pueden encontrar como arroba bajideme, estoy a su disposición, también dejo mi correo ahí. Y la presentación está disponible para poder verla en bit.ly barra presentacióncolibrí. Entonces, está a su disposición para que la puedan ver y puedan acceder a ella desde este momento mismo. Entonces, como mencionó Francisco, yo estoy, me encuentro trabajando para la fundación Learning Equality, que es la que desarrolla la herramienta Colibrí de la que vamos a hablar. Pero quiero aclarar acá que esta presentación no es una presentación oficial, no estoy representando a la fundación en esta presentación. Tan solo me estoy, digamos, podemos decir, dando el gusto. Tengo el privilegio de poder compartir algo que yo creo que es muy relevante para la discusión de cómo hacemos educación en un contexto de pandemia y más allá. Entonces, mi participación en el evento tiene que ver con mi entusiasmo por las tecnologías abiertas, por el conocimiento abierto y la educación abierta. Y, por lo tanto, no voy a representar a la fundación en esta presentación. Tan solo voy a dar mis perspectivas personales y mi comprensión personal de la pertinencia de esto para Ecuador y para el 2021, y Ecuador y más allá, y el 2021 más allá. Entonces, entro en la presentación y entro haciendo clic en las partes que corresponden. Un segundito. Perfecto. Entonces, la presentación se titula Colibrí la herramienta open source para el aprendizaje digital sin internet. Y creo que en el título mismo hay algunas aclaraciones que vale la pena hacer. Primero, Colibrí es una herramienta de software y voy a hablar un poquito más en detalle de las bondades que tiene. Pero desde el inicio, desde su creación, fue concebida como una herramienta de software libre. Entonces, creo que todos los que estamos participando del evento probablemente entendemos que software libre es diferente de software gratis. Software libre quiere decir que el código, todo lo que es la programación que se ha llevado a cabo para elaborar la herramienta, está disponible y es revisable por todos. Eso significa que todas las personas que tengan la curiosidad pueden revisar cómo está creado el código y verificar paso a paso qué es lo que hace el software. Y eso nos da una posibilidad de transparencia y de auditoría de cómo funciona el software, lo que es muy distinto de trabajar con software del cual uno desconoce el origen y desconoce los fines reales. Entonces, con Colibrí tenemos la posibilidad de trabajar en un ambiente que es open source completamente. Y esa herramienta fue pensada desde su inicio para el aprendizaje digital. Entonces, acá estoy haciendo una distinción entre aprendizaje en línea versus aprendizaje digital. Para los que tenemos un poco más de canas en la conversación digital, nos referimos al multimedia, la posibilidad de acceder a videos, a textos en formato digital. Llámese PDF, publicación e-pub, otros textos que no necesariamente tienen un soporte en papel, sino que ya se pueden representar en una pantalla de un dispositivo electrónico. Y por último, la presentación también, o el título de la presentación alude al hecho de que nuestra herramienta funciona sin internet. Entonces, Colibrí es una herramienta que se puede utilizar en lugares remotos, en lugares rurales, donde no hay conexión fija a internet, ni tampoco hay necesidad de conexión a redes celulares para poder trabajar con toda la herramienta Colibrí. Y eso nos permite, entonces, nos va a dar varias bondades que quiero presentar a continuación. Entonces, pensé que podría ser interesante hablar un poquito de la mirada hacia el hardware, cómo trabajan los equipos, pero, por favor, todos los docentes, educadores que están mirando esta presentación, no se vayan. Voy a volver al aspecto pedagógico enseguida. Pero, digamos, en mi experiencia, hablar solamente del aspecto pedagógico sin hablar de los equipos y cómo hacemos que las cosas funcionen, a veces puede parecer un poco abstracto. Entonces, pensé que sería interesante partir desde cómo trabajamos con los equipos y luego podemos integrar la mirada pedagógica. Y quiero aclarar de que la mirada pedagógica es lo primero a los ojos de los fundadores, los creadores de la herramienta Colibrí. Y el hardware, como van a ver, es muy flexible, muy adaptable y, digamos, es una consideración secundaria. Pero para poder imaginarnos cómo trabajar con los equipos, me parece que es una perspectiva interesante incluir ese aspecto. Y, entonces, vale la pena mencionar que la Fundación Earning Equality es una fundación sin fines de lucro. Funciona desde Estados Unidos, pero, como bien mencionaba Francisco, nuestra herramienta de software está siendo utilizada en más de 200 países y territorios por todo el planeta realmente. Y ha demostrado ser muy eficaz en esos diferentes ambientes. Entonces, ¿cómo podemos implementar esta herramienta para favorizar ese aprendizaje digital que se beneficie del multimedia, que se beneficie de acceder a textos que están digitales, digitalizados, que acceder a videos, acceder a audios y con restricciones de hardware muy bajas? Entonces, acá hay algunos escenarios típicos de uso. Uno que probablemente todos los docentes a esta altura conocen es el famoso laboratorio de computación fija. Ese laboratorio es una aula dedicada en el colegio. Es algo que en Sudamérica se ha venido implementando desde los años 90, los años 2000 y ha tenido un éxito limitado. Y bien sabemos los que estuvimos en las primeras olas de implementaciones que muchas veces los laboratorios han sido clausurados, protegidos con candados, cadenas, rejas y todo lo demás. Y ha sido muy difícil y poco exitosa o ha tenido un éxito limitado el tema de implementar estos equipamientos a pesar de inversiones significativas. Y entre las limitaciones tenemos el problema de si no hay acceso a internet, ¿qué hacemos? Si no hay posibilidad de acceder a contenidos educativos, ¿qué van a hacer los alumnos con estos equipos? Entonces, ha habido algunas preguntas sobre eso. Entonces, voy a adentrarme un poquito sobre qué significa un laboratorio de computación fijo dentro del ámbito del trabajo de Ecolibri. Después, otros modelos tienen que ver con servidores itinerantes que se conectan a tabletas. Voy a hablar un poquito más adelante de eso. La posibilidad de trabajar en modalidades mezcladas donde combinamos un poco de online con bastante trabajo offline para ambientes que ya tienen a lo mejor una conexión celular 3G o 4G. Y entonces, ¿cómo podemos trabajar con eso? Otra modalidad de implementación a nivel de hardware ha sido la posibilidad de que algunas proveedoras de conexión a internet celulares han permitido el uso de nuestra herramienta sin costo para los estudiantes. Entonces, es un acceso preferencial hacia nuestra herramienta y para que los estudiantes no tengan un costo al acceder a las funcionalidades que ofrecemos. Entonces, hablemos un poquito del laboratorio de computación y qué significa para nosotros el Learning Equality. Entonces, esa disposición ustedes la conocen. Una computadora, digamos, común y corriente para Ecolibri es suficiente. Una computadora que tenga sus 3, 4 añitos va a correr muy bien, incluso más y eso es para el servidor. Entonces, puede ser una laptop vieja que esté funcionando, que tenga algo de disco duro. Y cuando digo algo, no me refiero a un terabyte siquiera, pero depende de cómo se quiera utilizar la herramienta. Y luego, los otros dispositivos pueden ser computadoras recicladas de muy baja capacidad que se van a conectar a través de un browser a esa computadora servidora. Entonces, es una computadora, un equipo que es muy sencillo en cuanto a sus características, el equipo servidor, que se conectan a una serie de otros equipos a nivel cliente y que van a exclusivamente requerir del browser para acceder a los contenidos que está en ese servidor local. Y repito, no necesitamos internet con el wifi que hay dentro de esa aula o dentro de esa escuela. Tenemos suficiente para poder compartir los contenidos y realizar una cantidad de actividades educativas que voy a mencionar más adelante. Entonces, ese es un esquema de laboratorio de computación. Aquí hay algunas fotos de muestra de África, de India, de Centroamérica, si no me equivoco. Y pueden ver a los alumnos trabajando con tablets, tablets también de cada vez más bajo costo, cada vez más accesibles. Y puede ser que sean tablets personales de los estudiantes o tablets que la escuela adquiere y presta a los alumnos en forma temporaria o de más largo plazo, como ha sido también en contexto en algunas partes frente a la pandemia. Proveemos de tablets, el sistema educativo provee de tablets y entonces Colibri permite trabajar en modalidad fuera de línea a los estudiantes con esas tablets. Otra modalidad que hemos visto que se ha implementado, y estoy pensando en un ejemplo más concreto en Sudáfrica, pero hay fotos acá de la India también, donde se implementa un tipo de baúl, una caja, donde se ponen los dispositivos y ese baúl es móvil. Entonces puedo desplazarme con todos los equipos, incluso dispongo de baterías y formas de recargar o puedo llevar el baúl a conectarse, a enchufarse a alguna parte para poder recargar los dispositivos y de esa manera hacemos disponible los equipos y sin necesidad de batería donde se encuentren en el campo para poder utilizarlos. Y otro ejemplo de innovación tecnológica viene de Mali, de África del Norte, África Sahariana, de hecho. Y hay un equipo de universitarios de la Universidad del Sahel, desarrollaron esta cajita que tienen en primera plana, ven que encima tiene un panel solar y dentro de la caja tenemos un Raspberry Pi, una herramienta de cómputo, una computadora realmente de 50 a 100 dólares. Y tenemos junto a eso una batería, el panel solar, el software Colibri y ellos han pensado que la solución sea más una herramienta para el aprendizaje comunitario. Entonces, quieren repartir en lugares estratégicos dentro de los barrios estos dispositivos que tienen cierto alcance de red Wi-Fi y que la gente se pueda conectar a través de su smartphone o de algún dispositivo electrónico con Wi-Fi y ahí poder hacer entonces ya sea repartir lecciones para el aprendizaje o acceder a la biblioteca de contenidos para poder navegar libremente. Entonces, eso es un ejemplo y su iniciativa la llaman Calandón Calandbox. Entonces, otro ejemplo de implementación de hardware y con hardware muy liviano. Entonces, estamos diciendo que el Raspberry Pi es una computadora completa, incluso tiene salida HDMI para enchufarlo a una tele y de muy bajo costo, inferior a 100 dólares, que puede ser utilizada como servidor para probablemente 20 a 20 y tantas conexiones simultáneas, incluso. Y otro modelo que vimos aparecer y ahora sí estamos hablando directamente de la situación de la pandemia, es el tema de que el docente puede ser la persona que tenga disponible una laptop, una computadora y que pueda desplazarse hacia los estudiantes. Como estuvimos en las situaciones donde no podíamos salir de las casas, entonces, hemos visto el aprovechamiento de Colibri como la herramienta que el profesor puede utilizar. Entonces, estamos hablando de que en la escuela probablemente hay algún tipo de conexión, pero el docente se puede desplazar fuera de la escuela con su laptop y puede ir a visitar los estudiantes y conectarse con las tablets a través de una red Wi-Fi local, donde se conecta esa laptop con esa tablet y se puede intercambiar datos y más adelante voy a presentar qué tipo de datos, pero básicamente el profesor puede asignar lecciones, las lecciones pueden constituirse de videos, de lecturas, de audios, de ejercicios prácticos para que el estudiante luego las pueda ver y eso lo puede ir haciendo casa por casa en un ambiente rural, por ejemplo, hemos visto ese tipo de aplicaciones y ahí entonces el profesor responde a la situación de pandemia, obviamente no es la situación que ninguno de nosotros desea, pero es una forma de responder a la pandemia precisamente, asegurar de que el profesor al recorrer las casas del barrio puede establecer esa conexión entre su laptop y la tablet del estudiante y de esa manera se sincronizan datos de parte y parte. Entonces, eso es otro modelo de implementación que hemos visto a base de Colibri. Y entonces, ahora hablemos un poquito más de la perspectiva educativa. ¿Qué vamos a hacer con Colibri como herramienta de educación y como herramienta pedagógica? Entonces, tenemos varios componentes que quiero mencionar para que queden claros. La primera herramienta se llama Colibri Studio, en nuestro ecosistema Colibri, y Colibri Studio es una herramienta que está pensada para poder crear colecciones específicas de recursos educativos que se van a utilizar ya sea dentro de una escuela, dentro de un aula o dentro de un sistema educativo completo. Entonces, el sistema educativo puede ser que sea una organización que disponga o trabaje con una red de escuelas o podría ser un sistema educativo nacional, incluso hemos visto varios sistemas escolares en diferentes países de África, Asia, incluso en Latinoamérica, que se preocupan de ver cuál es el currículo nacional y ese currículo nacional traducirlo en una cantidad de recursos. Y esos recursos, entonces, ya están pensados para ser utilizados digitalmente. Y la actividad, entonces, consiste en decir, bueno, para primer grado, para matemáticas de primer grado, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Necesitamos una lección sobre cómo sumar y restar? ¿O necesitamos una serie de lecciones sobre multiplicaciones y divisiones para segundo y tercer grado, mi invento? Entonces, ¿cómo hacemos todo ese trabajo de alinear el currículo y presentarlo en lo que va a ser una serie de carpetas que van a poder utilizar los docentes, los estudiantes y los administradores del sistema educativo? Entonces, esa primera herramienta se llama Colibri Studio y esta sí está pensada para ser utilizada en línea. Es la única que está realmente pensada para ser utilizada en línea. Luego de eso, entonces, vamos a Colibri en sí, que es la herramienta ya para uso en aula y en la relación docente-alumno. Y ahí tenemos dos aspectos. El primer aspecto es una biblioteca de contenidos. Y entonces, dentro de esa escuela, dentro del trabajo del docente o dentro del trabajo de un ministerio de educación, según sea el caso, se ha dispuesto en Colibri cierta biblioteca de contenidos, una colección de recursos educativos que se juzgan adecuados para el uso en el ámbito escolar. Y luego, entonces, hay otro aspecto que complementa la biblioteca de contenidos, que es el sistema de gestión de los aprendizajes. En inglés, el Learning Management System, el LMS, que es donde el docente puede crear grupos de alumnos, puede hacer educación personalizada al crear grupos de alumnos específicos que puedan compartir ciertas necesidades particulares y les asigna a ellos los recursos educativos de la biblioteca. Entonces, ese proceso lo llamamos crear lecciones, ya sea que, ya como dijimos, son lecciones multimedia, que pueden incluir ejercicios prácticos que los alumnos tengan que resolver. Y, entonces, ahí estamos haciendo la gestión de los aprendizajes. El docente decide a quién va a dar, si es a todo su curso o a ciertos grupos dentro de su curso, diferentes recursos educativos para que esos alumnos los lean y puedan, entonces, beneficiarse del aprendizaje en contacto con los contenidos educativos. Y el punto que cierra el ecosistema Colibri es poder generar data para poder comprender cuáles son los comportamientos de los estudiantes, ya sea a nivel de curso, ya sea a nivel de la escuela, de la red de escuelas o de un sistema educativo nacional. Estamos trabajando para poder llegar a implementar eso. Obviamente, como estamos trabajando en un ámbito que es completamente fuera de línea en cuanto a lo que se refiere a Colibri, la recabida de datos es un proceso que tiene cierta complejidad y estamos todavía experimentando para ver cómo poder hacer eso sin una conexión a internet que sea constante. Entonces, el desafío es poder recabar los datos y ofrecer visualización de los datos con escasa o nula conexión a internet. Entonces, es un poco el ecosistema y entonces hablemos un poco más en detalle de los procesos que se realizan dentro de Colibri. Entonces, el primer proceso es la creación de, en Colibri Studio, de la colección de recursos educativos que vamos a organizar a modo de currículo. Entonces, como ustedes pueden ver en pantalla, esto es un ejemplo que podría ser de matemáticas y podemos aprovechar de recursos que el Ministerio de Educación ponga a disposición o otros recursos que estén disponibles, ya sea Khan Academy, ya sean materiales que estén dispuestos por otras colecciones de recursos educativos abiertos. Estos los ordenamos para facilitar la búsqueda de los docentes en sus aulas y eso nos permite entonces que los docentes fácilmente tengan acceso a los recursos que necesitan de una manera lo más ordenada y práctica posible. Entonces, eso es lo que se hace en la herramienta en línea que, como les mencioné, se llama Colibri Studio. El proceso siguiente es ver qué es lo que hay de disponible en la biblioteca de contenidos. Entonces, esa colección, tenemos una oferta que nosotros ya tenemos digitalizado y ordenado, que es nuestra biblioteca de contenidos de Colibri y dentro de esa biblioteca de contenidos, ustedes ven que hay contenidos en varios idiomas. Creo que ya pasamos los 100 idiomas materiales en más de 100 idiomas distintos y tenemos dentro de eso una biblioteca dedicada en español. Al final de la presentación van a poder encontrar el enlace para verla. y entonces se puede crear una colección de esos contenidos, que sea la colección que consideramos que la escuela o el aula necesita tener a su disposición. Y simplemente entonces vamos a escoger lo que nosotros llamamos un canal, escogemos los canales que nos son pertinentes, por ejemplo, digamos que Khan Academy lo consideramos pertinente y ese canal lo incluimos a la biblioteca de nuestra unidad educativa o del aula en la que vamos a trabajar. Y vamos entonces aprovechando esos contenidos que están disponibles, aparte de los contenidos que nosotros queramos subir a la biblioteca de contenidos que va a ser privada de la escuela también. El aspecto siguiente es cómo vamos a poder distribuir esos materiales. Entonces, les mencioné hasta acá que todo esto funciona sin conexión a Internet. Lo único que necesitamos es hacer la primera descarga de los materiales con Internet. Entonces, si estamos en una zona rural, probablemente vayamos a algún lugar que tenga conexión a Internet en la ciudad más cercana. Hacemos una vez la descarga de los materiales y luego podemos repartirlos, compartirlos, ya sea mediante Wi-Fi, ya sea mediante una llave USB. Podemos copiar todo Colibri dentro de la memoria USB y compartirla entre computadoras de esa manera. O simplemente dentro de la red Wi-Fi local, sin acceso a Internet, podemos compartir los contenidos a modo de servidor. Entonces, todas esas posibilidades existen y por lo tanto necesitamos hacer una única vez la descarga hacia un dispositivo. Y luego todo eso lo podemos compartir a nivel local, donde nos encontremos, sin conexión a Internet. Y entonces, al poner esa biblioteca en manos de nuestros estudiantes, lo que también permitimos es que haya un aprendizaje que sea más autónomo. O sea, el estudiante ya puede indagar por toda la biblioteca de contenidos que ponemos a su disposición y revisar qué es lo que está ocurriendo ahí, qué es lo que hay de disponible. Y aparte de las lecciones que el docente le plantea al estudiante, el estudiante también es libre de poder navegar a través de la biblioteca y por lo tanto seguir aprendiendo lo que le parezca interesante de aprender. Entonces, eso nos aumenta las posibilidades de aprendizaje. Y ciertamente, Colibri fue pensado inicialmente para un rol de un docente activo, un docente que asigna materiales a sus estudiantes, pero frente a la pandemia y la falta de conectividad, hemos visto también que la posibilidad de explorar libremente la biblioteca para los estudiantes es una gran ventaja y es una necesidad mundial, básicamente. En todo el mundo, digamos, poder disponer de contenidos educativos sin necesidad de internet se ha vuelto una necesidad. Entonces, la pregunta que hace el docente y seguramente están impacientes los educadores por plantear la pregunta es, bueno, pero si yo le asigno a mi estudiante o mi curso que vea un video o que lea un material, ¿cómo obtengo yo retroalimentación de lo que está haciendo el alumno? Entonces, lo interesante es que sin necesidad de internet, a medida que el estudiante manipula los contenidos dentro de Colibri, lo que va a ocurrir es que el estudiante está generando data sobre cuánto tiempo está viendo un material, cuánto, digamos, cuántas preguntas de los ejercicios que el profesor le asignó está contestada correctamente o no y por lo tanto, el profesor accede a ver informes sobre las actividades que realizan sus estudiantes y eso entonces nos facilita una visión global y una visión particular porque podemos ver, como están viendo en pantalla, un informe sobre una actividad en particular, sobre una lección o sobre un ejercicio o podemos hacer búsquedas por estudiante para ver cómo le fue a Juan, cómo le fue a Pedro, cómo le fue a María en las actividades educativas que les estaban asignadas. Entonces, de esa manera, a través de la red Wi-Fi, sin necesidad de internet, hay una retroalimentación y, como ustedes vieron, puede ser que haya un profesor itinerante que vaya a hacer los intercambios de datos a través del pueblo donde se encuentra o puede ser que los alumnos se acerquen a la escuela y sin necesidad de una presencialidad, digamos, de estar frente a frente con el docente al conectarse con la red Wi-Fi incluso sin entrar al aula, los estudiantes ya pueden hacer el traspaso de datos, mandar los datos de qué actividades realizaron y recibir nuevas asignaciones de las lecciones que el profesor ha preparado. Entonces, veo una pregunta. ¿De manera sencilla cómo funciona sin internet? Entonces, sin internet lo que tenemos es una laptop, una computadora que tenga Wi-Fi. Esa computadora puede conectarse con otra computadora o tablet a través de una red Wi-Fi local sin internet y, por lo tanto, se están pasando datos de la una a la otra. Espero que eso conteste la pregunta que tenemos. Y, entonces, ¿para qué vamos a poder utilizar esa plataforma Colibri? Obviamente, el enfoque desde el inicio ha sido el aprendizaje escolar. Hablemos de educación básica, educación secundaria. Post-secundaria también es una opción y les mencioné el caso de la Universidad de Sahel. Ellos ya están pasando las materias de la universidad a Colibri para poder distribuirla a sus alumnos. a través de memorias USB. Podemos hacer procesos de formación docente. Entonces, sobre la misma plataforma podemos también entregar contenidos dirigidos exclusivamente a los docentes para que estos se beneficien de actualizaciones y puedan realizar innovaciones. y tenemos también la posibilidad de hacer desarrollo comunitario. Entonces, organizaciones como la ACNUR, como la ACNUR es el alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, organizaciones como ONU Mujeres y otras están utilizando la plataforma Colibri para poder hacer actividades de desarrollo comunitario. Entonces, ya sean actividades cuyas beneficiarias son mujeres que están perfeccionándose como emprendedoras, por ejemplo. Tenemos una serie de materiales sobre eso. o hacer programas que sean, digamos, para escolares o de continuación de la educación más allá de la secundaria. Entonces, estos son algunos ejemplos de tipos de uso que podemos darle a Colibri. Más allá de la escuela, podemos pensar en formación docente o desarrollo comunitario adicionalmente. Y todo con los mismos equipos de muy bajo costo o reciclados, como decía. Entonces, si necesitan más información, les invito a crear su cuenta en estudio, la herramienta para poder hacer alineación curricular. Esto lo pueden ver ahí. Pueden descargar Colibri también y hacer algunas pruebas. Eso es para las personas que tienen más interés en los aspectos tecnológicos. Les invito a visitar la Biblioteca de Recursos en Español que ya tenemos disponible. Y tenemos un foro comunitario también donde se puedan hacer preguntas. Entonces, en cuanto a iniciativas para incluir lenguas indígenas, que aparece la pregunta. Colibri trabaja, ya mencioné, en más de 100 idiomas. Tenemos materiales educativos, especialmente en África, que han sido desarrollados como libros para niños que están también en una cantidad de idiomas que no me sé en este momento, pero muchos. Y tenemos en Perú, para dar un ejemplo más pertinente al Ecuador, una iniciativa de un grupo de educadores que están traduciendo la interfaz al quichua. Entonces, una vez que, digamos, independiente de que uno quiera utilizar la herramienta en quichua o en español, la herramienta está completamente disponible en español, es importante que sepan de que los materiales que subimos a la plataforma Studio, si tengo PDFs, si tengo videos, si tengo audios, esos se pueden subir en cualquier idioma. Por lo tanto, si hay materiales preparados en el idioma que sea, podemos subirlos a la plataforma y utilizarlos con nuestros alumnos. Y si los subimos con las licencias adecuadas, en particular con licencias de tipo Creative Commons, entonces podemos permitir que otros se beneficien de los trabajos que estemos haciendo. Así que, con eso, creo que estoy a tiempo para concluir la presentación. Tal vez, si alguien tuviera interés por contactarme, vuelvo a mostrar los puntos de contacto, arroba bajideme en Twitter o bajideme arroba gmail. Y esta presentación, reitero, está disponible en bit.ly, L-I-E, barra presentación colibrí. Y tal vez hay tiempo para algunas preguntas adicionales, si las hay, o alguna necesidad de aclaración. Sí, muy bien. Muchas gracias, Bajid. Muy interesante. Nos quedan 15 minutos, un poco más, para ir respondiendo preguntas que puedan surgir. Vemos acá, tenemos saludos de México, de Colombia, Venezuela, Yarucuy, creo que es Venezuela, ¿no? Sí, de Mexicali, la Baja California, de Ecuador, de Cayambe. Bueno, hay algunos saludos. Y veamos si hay más preguntas. De momento, me gustaría solicitar que nos pudieran platicar de los retos en la implementación y desarrollo de este tipo de iniciativas educativas utilizando colibrí. Un saludo y muchas gracias. Esto nos dice Carlos Cervantes. Y yo le adiciono algo más a esta pregunta. Bueno, sobre todo en el contexto de pandemia, ¿no? Porque está pensado colibrí para que no, bueno, para que trabaje de manera offline, ¿no? Pero ahora, pues, nos ha tocado necesariamente estar conectados, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de los retos que han habido, bueno, ahora, sobre todo en el contexto de pandemia, desafíos para trabajar con colibrí. Sí. Entonces, un desafío al que todavía muchos docentes están esforzándose por responder es el tema de qué tanto les puede servir a los docentes utilizar tecnología y qué ventajas va a tener eso frente al tradicional lápiz y papel, ¿no? Entonces, ese es un desafío que ciertamente, digamos, los docentes se tienen que plantear. Yo creo que los docentes mismos, los y las docentes, al ver a sus hijos e hijas utilizando tecnología, tal vez se están preguntando cada vez más, ¿será que hay algo, la educación puede mejorar en algo, hay algún beneficio que la tecnología nos dé, que la plataforma tecnológica anterior, el papel y lápiz, no nos haya dado? Y, entonces, me parece que un desafío central es que tanto los docentes ven la necesidad o utilidad de integrar nuevas tecnologías, las TICs en particular, al proceso educativo. Entonces, eso es un reto. Un segundo reto es que todavía hay un tema de costo. Entonces, aunque estemos utilizando computadoras recicladas de muy bajo costo, aunque estemos utilizando tablets, que también, digamos, son un precio cada vez más razonable, o smartphones, digamos, Android de alguna versión, todavía hay un tema de costo que no está resuelto. Y, entonces, en muchos casos estamos todavía con la situación de que alguna ONG, alguna fundación o, en algunos casos, ministerios de educación despliegan los dispositivos, pero tenemos un problema de capacitación frente a los dispositivos. Entonces, tenemos el tema de costo y el tema de capacitación y soporte. Entonces, esos son temas que Colibri en sí no resuelve. Puede resolverlos en cierta medida porque podemos integrar un curso sobre cómo utilizar esta tablet, cómo utilizar esta computadora, pero esos son desafíos que hay que hacer. Y para un programa de envergadura, entonces, probablemente necesitaríamos hacer un trabajo a nivel ya de ministerio, de provincia, sobre una decisión de optar por la tecnología como una herramienta de soporte para los aprendizajes, ¿no? Yo diría que por ahí va... Sí, definitivamente todos estos proyectos donde la tecnología está involucrada como soporte para los procesos de aprendizaje, pues necesariamente requieren de concientización y de capacitación a los docentes para poder sacar el potencial a estas tecnologías. No basta con... o sea, como plug and play, conecta y ya está y funciona. No, hay un proceso por detrás que suele ser mucho más intenso que lo que viene después. Viene María Cristina Martínez, pregunta, ¿cómo se han adaptado los docentes a la herramienta o qué estrategias han usado como Colibri para que sea más sencillo para el empoderamiento docente con las herramientas? Entonces, algunos se acordarán del proyecto OLPC, One Laptop Per Child, donde el visionario que estaba lanzando la idea incluso llegó a decir que tiremos cajas desde helicópteros, cajas de computadoras y solito aprenderán a utilizarlas los alumnos y los docentes. Entonces, eso claramente no es un modelo exitoso. Entonces, digamos, la iniciativa LPC ha desaparecido, si no es totalmente en gran medida hasta donde yo sé. Entonces, más bien, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo aseguramos procesos de capacitación donde los docentes se involucren en el proceso de aprender a manejar la herramienta y puedan definir entonces cuáles son sus objetivos educativos frente a la herramienta? Y, digamos, en términos sencillos es un poco como si entregásemos una biblioteca al colegio y le decimos al docente, mira, ahí está la biblioteca y ve tú qué le haces. Pero sabemos que si nos tomamos unos cuantos minutos para explicarle, mira, este libro presenta estos temas, este otro maneja estos temas. Entonces, si entramos en un proceso de conversación y de involucramiento de los educadores más a fondo que tan solo decir, mira, ahí está, hazte cargo, creemos que el establecimiento de esos lazos entre el docente y la herramienta le va a permitir comprender mejor cuál es el impacto que puede tener. Pero sí, innegablemente hay un proceso de capacitación que es el mismo que tuvimos con los libros a final de cuentas. O sea, tuvimos que aprender a utilizar libros a lo largo de 10, 20, 30 años de nuestra vida y ahora la oportunidad es aprender a utilizar una nueva herramienta que nos va a permitir hacer cosas que nunca habíamos hecho antes, ¿no? Sí, así es. Tenemos una pregunta más de Verónica Morales. Dice, Colibri, ¿puede usarse desde un celular? Lo habías mencionado desde una tablet también. Y ella pregunta si la visualización del software es similar a la de un computador o una tablet. Bueno, de hecho, el software es responsivo. Entonces, sí permite adecuarse a los tipos de pantalla. Y, digamos, sí, no recomendamos el uso de smartphone por un tema de tamaño de la pantalla simplemente. Se puede utilizar ciertamente y hay gente que lo hace. Pero especialmente si vas a leer un PDF, creo que hasta yo que soy, digamos, fanático de leer textos digitales, leer un libro en un teléfono es algo que a mí personalmente no me va. Pero capaz que a los alumnos que ya nacieron dentro de esto les parece lo más natural del mundo. Yo recomendaría no bajar de una tablet por un tema de visualización personalmente. A no ser que seas millennial. Sí, digamos, si funciona hay que probar con los alumnos, ¿no? No, definitivamente para mí, a mí me resulta también molestoso trabajar cosas para leer desde el celular. Sí, pero ver videos en el celular, en cambio, yo estoy súper acostumbrado, no tengo ningún problema. Yo ni eso. Un poquito para, porque tenemos todavía unos minutitos, como para aclarar cómo funciona, tratar de bajar el lenguaje para que todo el mundo lo pueda comprender. Yo también un poquito me marié. Hay un servidor, ¿cierto? Es el estudio. Sí, estudio es la única herramienta que está en línea, conectada, porque ahí es donde vamos a subir los materiales y seleccionar los materiales. Y ahí va la pregunta. Ese servidor, el estudio, ¿es un servidor global que está, sobre el que se conectan todos? ¿O yo puedo montarme como instituto, como institución, como entidad educativa, el propio servidor y no recurrir al servidor global? Entiendo que hay un servidor global al que todo el mundo se conecta. ¿Cómo es? Empecemos por ahí. Sí. Entonces, efectivamente, estudio es un servidor global en el que todo el mundo, digamos, se conecta y sube sus materiales educativos para poder generar desde ahí el paquete que se va a descargar para ser utilizado a nivel local. Estamos actualmente trabajando en permitir también una versión de esto que se utilice solamente a versión local, pero el diseño que se propuso inicialmente era trabajar con un servidor global para la subida de materiales. Entonces, a futuro, no tengo una fecha para eso, se va a poder y hemos visto la necesidad de permitir servidores locales donde se suban materiales, pero eso todavía no, digamos, es un desarrollo por hacer. Claro, y luego que se federen los servidores y, bueno, ya empezamos a volar. Sí. Y luego los otros componentes, el LMS, para hacer el seguimiento ya del proceso educativo en sí, las estadísticas y demás, eso puede correr en la tablet o en la PC ya en el estudiante, digamos, ¿no? Totalmente. Entonces, esa generación de data que estaba mostrando, donde vemos que el estudiante hizo los ejercicios, vio el video, leyó el texto, todo eso es a nivel local entre el dispositivo del estudiante y el servidorcito local, llámese una laptop, llámese un Raspberry Pi, que hay dentro de la escuela o que el docente maneja personalmente. Entonces, ahí se genera ese primer nivel de estadísticas. Ya. Ahora, para descargarme los contenidos, yo como estudiante, incluso como docente, ¿no? ¿Me puedo descargar los contenidos? ¿Me tengo que descargar todo? ¿Me descargo de la institución mía? O sea, ¿puedo registrar ahí mi institución? ¿Me descargo de una categoría en específico? ¿Cómo es ese nivel? Entonces, depende un poco de cómo se organice la, llamémosle la unidad educativa. Entonces, puede ser que dentro de la unidad educativa hay un consenso, ¿sabe qué? Tenemos que empezar a usar Colibri. Entonces, probablemente lo que ocurriría en ese escenario es que desde la dirección o desde la gente que decide apoyar el proceso ahí, hay un primer corte que es, bueno, ¿qué materiales queremos? Porque la biblioteca Colibri tiene X cantidad de materiales, pero a nosotros nos interesa, por ejemplo, Khan Academy, nos interesa el curso de inglés X y nos interesa los materiales que el Minedu puso a disposición. Entonces, solamente nos interesan esas tres carpetas, esas tres colecciones de materiales, el resto está muy bonito, pero no nos interesa. Entonces, se crea esa colección propia de la unidad educativa que nos interesa y se hace esa descarga una vez. Y luego esa descarga la llevamos a una memoria USB o en una laptop o el dispositivo que sea, la llevamos a nuestra unidad educativa y ahí, entonces, sin necesidad de conexión a internet, vamos a poder empezar a duplicar para la gente que necesite tener, supongamos que es una unidad educativa un poco grande, puede ser que tengan tres o cuatro Raspberry Pis repartidos por la unidad educativa para dar cobertura de Wi-Fi dentro de la unidad educativa, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer tres o cuatro copias idénticas de esa colección de materiales y ahí también vamos a administrar quiénes son los alumnos y quiénes son los docentes de la unidad educativa. Entonces, creamos las cuentas de usuarios y los docentes, entonces, tienen ciertas atribuciones, pueden crear lecciones, pueden crear ejercicios, pueden asignar esas lecciones a los estudiantes y los estudiantes los asignamos también según sus cursos, etc. Eso actuaría como un servidor, un servidor de la entidad, digamos, algo así que va a descargar. O sea, está el servidor global y está el servidor de la entidad que es el que va a tener los contenidos para que se sirvan las estaciones, digamos, las estaciones, las tables, ¿no? Entonces, muy bien, hasta que surja otra pregunta, todavía tenemos dos minutos. Muy bien. ¿Existe alguna comunidad en América Latina para la generación de contenidos para Colibrí, el que esté ahora gestándose o que esté andando en estos momentos? Bueno, te puedo mencionar que, digamos, especialmente ahora en el 2020 y 2021, a raíz de la pandemia, ha surgido mucho interés y hemos visto que incluso algunos ministerios de educación ya se preocuparon de crear contenidos digitales y los pusieron a un servidor disponible al internet. Pero rápidamente también se dieron cuenta de que, pucha, resulta que no todos nuestros alumnos tienen acceso a internet, entonces, por muy bonitos que sean los contenidos, no están disponibles. Y ahí es donde entonces empiezan a conversar respecto a cómo hacemos que esos materiales sean alcanzables sin conexión a internet. Entonces, eso se ha visto en diferentes países, se ha reproducido la misma situación de que, ah, ya, por último los manuales los pasamos a PDF y ya están disponibles, tomen. Pero, ¿cómo se descarga, cómo se distribuye eso a los alumnos en zonas con menos conectividad? Entonces, ahí es donde las conversaciones han empezado con Colibrí. Entonces, eso puede ser que ministerios de educación estén tomando la iniciativa y digan, bueno, necesitamos algo, o por iniciativas de individuos, de organizaciones a nivel de las bases que dicen, no, necesitamos algo, busquemos una herramienta y entonces ya se aprovechan los contenidos que otras organizaciones han producido. Pero, digamos, sí, hay un tema de costo, de, bueno, cómo hacemos para generar los materiales, disponibilizarlos, etcétera. Y de horas hombre, horas mujer, horas personas, digamos, que hay que resolver, que es, bueno, hay que generar contenidos, ¿no? Pero ese tema, digamos, no se resuelve de la noche a la mañana tampoco. Claro, así es. Bueno, yo creo que ya con esto acabamos, solo responder lo que pregunta Raquel Jaramillo, que se puede utilizar esta herramienta para poder ejecutar capacitaciones generadas para el cumplimiento de proyectos sociales para la comunidad, pues, entendería que sí. Totalmente. Pues, totalmente. Así es. Bien, Bajid, muchísimas gracias por contarnos sobre Colibí y sobre las experiencias que han tenido con esta herramienta. Y, pues, nada, ya tienen tus contactos. Si quieren saber más, le pueden escribir a Bajid. Estoy seguro que estaré encantado de responderles. Y, pues, nada, vamos a seguir con la siguiente charla. Pero antes, unos pequeños anuncios, pues, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestra lista de correo. También tenemos una lista, un canal de difusión en Telegram, que seguramente verán por ahí los enlaces. Entonces, tenemos actividades prácticamente cada semana y, pues, van a encontrar en nuestro sitio web muchas de las actividades que ya hemos hecho, ¿no? Van a ver por ahí un meetup sobre la industria de videojuegos y esta aventura de crear videojuegos. Pues, van a ver ahí algunos exponentes ecuatorianos y latinoamericanos hablando sobre esta industria. Tenemos la campaña de Educación Libre, pues, los ocho paneles conversatorios están subidos. Hay un meetup sobre datos, sobre pensamiento computacional, las experiencias de FliSol en América Latina, las jornadas descubriendo la ciencia abierta, la serie de conversatorios de Explorer Apps sobre laboratorios ciudadanos, exponentes locales y regionales sobre los laboratorios, sobre ciencia ficción y distintas perspectivas. Bueno, hay un montón de contenido sobre cultura libre que están disponibles para que ustedes los disfruten.